Está usted viendo Santanderianos Enrolados, quinta temporada. Santanderianos Enrolados le preguntó a Margarita Serrano, quien fue su jefe de prensa en las pasadas elecciones y recientemente nombrada subsecretaria de gobierno, cuál había sido el éxito de la campaña de Fernando Vargas. Como jefe de prensa de la campaña del doctor Fernando Vargas, puedo decirles que el éxito de nuestra campaña fue a raíz de la persona que es el doctor Fernando Vargas. Un hombre que a pesar de sus aptitudes, de sus cualidades, de sus capacidades, siempre ha sido noble, humilde y sencillo. Es una persona que llega a la gente, es una persona que la gente quiere, es una persona que la gente le atrae. ¿Por qué? Porque es un hombre amistoso, es un hombre cariñoso, es un hombre carismático. Desde la oficina de prensa nosotros siempre lo catalogamos como el académico y el empresario Fernando Vargas, que es en últimas lo que necesita la ciudad. La ciudad necesita culturizarse, necesita educarse y necesita salir empresaria, necesita salir con empleo porque hay muy poco empleo en nuestra ciudad y necesitábamos entonces mostrarlo a él como ese gran hombre que iba a traer ideas, visiones, innovación a nuestra ciudad. Dentro de nuestras estrategias estuvieron presentar al doctor Fernando Vargas Mendoza como una persona sencilla. Él siempre vistió y era muy chistoso escuchar a la gente que decían ¡Ay, no tiene más ropa! porque siempre lo vestimos con un pantalón azul y una camisa blanca. Esto era para que lo reconocieran, ya que no era una persona reconocida, no era un político, no era una persona que estuviera en el conocimiento de todo el mundo. Entonces nosotros hicimos que la gente lo reconociera. Una de nuestras estrategias fue vestirlo de azul y blanco todo el tiempo. Otra de nuestras estrategias era sacarlo por medios de comunicación, radio, prensa y televisión. Todos los días hacíamos entre tres y cuatro boletines de prensa que se repartían por todos los medios de comunicación y de esta manera la gente escuchaba su nombre, la gente hablaba de él. Al principio nos fue difícil posicionarlo, pero ya después con su carisma y con su forma de ser fue muy fácil. Todo el mundo lo recordaba, todo el mundo lo quería y gracias a eso triunfamos y gracias a eso hoy es el alcalde de Bucaramanga. Mil gracias por haberme llevado a sus hogares, a sus comunidades, a sus barrios, a sus empresas, a sus familias. Mil gracias, mil gracias, mil gracias. Welcome to the party. Atento. Abre tu corazón que la música te llene, bienvenidos al boli-party. Empieza la acción cuando la música suene, bienvenidos al boli-party. Patimo es el récord de la votación más grande de la historia de Bucaramanga. Superamos la barrera de los 110 mil votos. Gracias a ustedes. Estamos de fiesta, estamos de fiesta, estamos de fiesta. Estén comprometidos con ustedes de hacer una gran ciudad. Una ciudad empresarial, una ciudad moderna, una ciudad educada, una ciudad social y una ciudad segura. Mil gracias, mil gracias, mil y mil gracias. Fernando Vargas, antes de alcanzar su sueño de ser alcalde, había idealizado tener su propia universidad. Después tuve un nuevo sueño, el sueño de construir una universidad. Compré 20 sillas, un tablero y alquilé un local en Omnicentro, recuerdo el número del local, Omnicentro Local 319. Y llamé a eso, Corporación Técnica de Santander. Estructuí un programa a dos semestres de computadores, de operación de computadores, porque nadie sabía programar. Ni siquiera podíamos enseñar a programar, porque era una programación muy empírica. Era para operar un computador. Entonces hice un pequeño curso de operación de computadores y fue todo un éxito. Se llenó el pequeño local. Ya para el siguiente año tuve que alquilar una casa en Cabecera de Llano. En la carrera 29, 47-32. Y adapté cuatro aulas. Se fue creciendo eso. La entidad que se llamó Corporación Técnica, después se llamó Corporación Tecnológica de Santander, donde ya reconocía títulos a nivel de educación superior dentro de la modalidad tecnológica. Posteriormente adquirimos los terrenos en el sector del lago del Cacique, donde hoy funciona la Universidad de Santander, la UDES. Una universidad que ya está proyectada a nivel nacional e internacional, que cuenta con más de 8 mil estudiantes entre pregrado, posgrado y educación virtual. La Universidad de Santander, la Universidad de Santander, La Universidad de Santander, la Universidad de Santander, la Universidad de Santander,